En este video, vamos a demostrar cómo cambiar el año en la vista satelital de Google Maps. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarte a que le des al botón de Me Gusta si tienes ganas de aprender cómo modificar el año en Google Maps. Y comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Tus comentarios nos ayudan a crear mejor contenido para ti. ¿Alguna vez has querido ver cómo era un lugar en el pasado usando la vista satelital de Google Maps? Aunque esta función no está disponible en todas partes, es posible en ciertas regiones y lugares donde Google Maps o Google Earth tienen información actualizada. Para una vista más detallada, te recomiendo descargar Google Earth desde tu tienda de aplicaciones. Proporciona una vista histórica más completa de lugares. Ahora, vamos a adentrarnos en Google Maps. Digamos que queremos explorar una calle en Canadá. Una vez que hayas encontrado tu ubicación deseada para cambiar a vista satelital o 3D, toca el icono de fotos. Aquí verás la zona en 3D. Si deseas ver cómo ha cambiado este lugar a lo largo de los años, hay una función para cambiar el año. Sin embargo, es importante mencionar que no todas las regiones tienen esta función. Tocando la mini brújula, puedes acceder a diferentes años disponibles para ver, como de 2019, 2018 o incluso años anteriores, dependiendo de los datos disponibles del área. Si tu rango de fechas deseado no aparece en Google Maps, intenta explorar la misma ubicación usando la aplicación Google Earth. Esta función no está disponible en todas partes, solo en áreas seleccionadas donde se han realizado actualizaciones manuales. Y ahí lo tienes. Así es como puedes ver imágenes históricas y cambiar el año en la vista satelital de Google Maps. Esperamos que este video haya sido informativo para ti. Si te resultó útil, por favor, tómate un momento para dar like, comentar y suscribirte a Media Magnet Guide para más tutoriales. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar en los comentarios a continuación. Para más tutoriales y guías detalladas, visita nuestro sitio web en www.mediamagnetguide.com. ¡Gracias por ver el video!